Esto es en shock express de fin de semana. Oigan pues prácticamente estamos cerrando el mes del orgullo y motivos para celebrar claro que existen pues actualmente en países como Suecia que fue el primer país que sacó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales o Noruega, Islandia, Holanda o Canadá que han sido países pioneros en respetar los derechos de la comunidad LGBTI otorgando matrimonios igualitarios y la posibilidad de adopción entre parejas homoparentales. En algunas regiones de nuestro México está permitido el matrimonio como Ciudad de México, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nayarit, Hidalgo, Baja California Sur, Quintana Roo y con fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Chiapas, Puebla, Jalisco, Nuevo León y Baja California. Y es que fíjense que alrededor del mundo y hasta la década de los años 60, tanto gays y lesbianas eran prácticamente forajidos, vivían en secreto y con miedo, eran etiquetados de locos por los médicos, de inmorales por los líderes religiosos, de incontratables por el gobierno, de depredadores por los noticieros y de criminales por la policía. Y por esta razón, los homosexuales de esa época se reunían en lugares prácticamente clandestinos, en donde constantemente eran objeto de redadas por la policía. Y es que fue en la madrugada del 28 de junio de 1969, cuando alrededor de seis agentes, incluidos los que dirigían la División de Moral Pública de la Policía de Nueva York, entraron en el bar Stonewall, donde había ya policías encubiertos. Las luces se encendieron, la música se detuvo y la policía ordenó a las personas que mostraran sus documentos de identidad, a medida que los iban sacando del lugar. Los clientes iban saliendo y se quedaron en la calle. Al principio, según testigos, el ambiente aún era festivo. Había risas y bromas. La gente salía del bar haciendo poses y reverencias. Se cuenta que el ambiente cambió cuando una drag queen que fue atacada por uno de los agentes, después de que ésta le pegara con el bolso, la gente empezó a tirar monedas a la policía. La situación empeoró cuando una lesbiana salió del bar y forcejeó con uno de los agentes, que intentaban meterla en un auto. Fue ahí cuando dejaron de arrojar monedas y comenzaron a echarles piedras y botellas a los policías. De esta manera, los policías tuvieron que refugiarse dentro del bar. Comenzaron a agarrar y golpear a la gente. Cuando menos se dieron cuenta, la policía estaba atrapada dentro del bar. Y como lo dijeron en su declaración, estaban temiendo por sus vidas. Apenas eran unos cuantos quienes estaban dentro del bar, pero afuera los manifestantes ya sumaban cientos. Fue un momento emotivo, enloquecido por la adrenalina, completamente irracional. Había un espíritu de multitud. Se sentía como un estado de ensueño, de actuación sin restricciones. La policía antidisturbios llegó para rescatar a sus compañeros, pero la violencia continuó. Al menos un agente fue atendido en el hospital por una herida en la cabeza y 13 manifestantes fueron arrestados. La batalla de esa noche terminó, pero quienes estuvieron presentes sabían que nada volvería a ser lo mismo. La noche siguiente, la multitud fue más numerosa. Fue también más violenta. Y la policía adoptó un enfoque más potente y usó gas lacrimógeno. A partir de ese momento, muchas organizaciones civiles se sumaron a este movimiento. ¿Pero qué pasa en este 2019? Y es con que pareciera que todo está ganado, pues 27 países, entre ellos Argentina, Canadá, Irlanda, Malta, Sudáfrica, Uruguay y Taiwán, aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo. No así en países como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Mauritania y partes de Nigeria y Somalia. Estos lugares son en los que también se contempla la pena de muerte para castigar las relaciones homosexuales. En otros dos países, Siria e Irak, la pena de muerte para homosexuales la aplican actores no estatales, como el autodenominado Estado Islámico. Además, casos de discriminación y crímenes por homofobia los hay en todo el mundo, y a veces poco es lo que hacen las autoridades. No, no se trata de imponer, se trata de respetar. Y aunque muy desvirtuada está la forma de exigir derechos y respeto, el origen del Pride es noble, humilde y con un sentido social y de inclusión entre las personas. Porque el amor no entiende de barreras, no entiende de límites, ni de prejuicios. En realidad, el amor es un estado de conciencia, una forma de estar en el mundo, una manera de verse a uno mismo y a los demás. Esto fue EnShock Express de fin de semana.